¿Eh? ¿Eh? No. No, ¡ay! Me vao. Es que la maquina... No, 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 no. ¿Está tres locas? Es que aquí la hermana... Yo me equivoco. ¿Lo hermana, eh? No, no. La maquina es una cosa. ¿Le dais una bala? ¡Chuta! ¿Cómo te destraeca a un poco? No, 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 lo enrique. La profe le cae a... ¡Oye! ¿Vamos a jugar abajo? La profe le... La profe le puse a... La profe le puse a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!